Llevo siete años en vida sustitutiva a hemodiálisis, en el cual me han brindado todo el apoyo, me han asistido en lo que ha sido necesario para mantener mi vida. Ahora me ha llegado el regalo más grande, sería un riñón. Ha cambiado mi vida. Obviamente estoy muy feliz, muy agradecida, no saben lo que siento en este momento, el no tener las agujas en mi brazo. Entonces eso realmente es muy grande, porque es una vida que está atada a una máquina. Pero bueno, ahorita ya ha cambiado. Yo al hospital le puedo decir a la institución que muchas gracias, muchas gracias por todo lo que hace, ha hecho por mí.